Amigos, ¿qué tal como estáis? Estamos aquí en otro nuevo vídeo para el canal y sí, como bien, estaréis viendo en el título del vídeo, así es, la nueva MP7, un vídeo que muchos de vosotros me estabais pidiendo que hiciese, que subiese, porque sí, han sacado una nueva MP7, ya no vamos a tener, bueno, ya tendremos una MP7 nueva aparte que la que tienen los alemanes, bueno, así decirlo, en este caso entra la MP7 en ataque, hoy daré mi opinión sobre si renta o no, porque esta MP7, como bien podéis estar viendo, lleva la mirilla 1.5, para la gente que se lo pregunte, en el bandit, por ejemplo, en defensa, no la lleva, es decir, son distintas MP7, como podéis ver en defensa, la MP7 no ha cambiado, pero en ataque, con el armamento, de 0, sí que ha cambiado esta MP7, a la hora de ponerle, sobre todo, pues esta mirilla 1.5, para esta MP7, y tengo que deciros una cosa, que la he probado, que ahora comentaré, y es que esta mirilla, se nota bastante, así que, lo dicho, no me voy a entretener más, para la gente que no lo sepa, esta MP7, la podéis probar, la podéis conseguir, por así decirlo, comprando a 0, 0, tiene esta MP7, la han puesto, la MP7 en ataque, como arma principal, secundaria, por así decirlo, ahora, diré, cual me parece mejor, o la SC3, el nuevo arma, que han sacado, los señores de Ubisoft, o la clásica MP7, el chufusil, defensor, que ha llevado siempre, bandit, y que sinceramente, muchos de vosotros, y yo incluido, cuando fui a la presentación, por un momento, pensé, que le iban a devolver, la GOG, a este personaje, vamos a pasar, a una caza del terrorista, donde voy a dar, opiniones, por así decirlo, donde vais a poder ver, el arma, retroceso, y demás, así que, no me entretengo más, deja, un like, al vídeo, una pedazo de suscripción, si te molan mis vídeos, y demás, activa la campanita, porque se vienen vídeos, muy, pero que muy top, déjame en los comentarios, si tú, también, pensabas, que le iban a poner, a coja, a este personaje, así que, vamos a darle caña, let's go, vale amigos, ya estaría, por aquí, como bien podéis estar viendo, estamos en una caza del terrorista, en eliminación, en el mapa de casa, y efectivamente, nos vamos a poner a cero, con, la nueva MP7, la verdad, es que es una auténtica pasada, antes de todo, me va a poner una cosa, ahí, ya estaba puesta, amigos y amigas, vamos a probar, esta nueva MP7, con esta mirilla, 1,5, no me entretengo más, le damos a confirmar, armamento, y vamos a darle caña, madre mía, que ganas, en verdad, tenía, pues, daros mi opinión personal, por así decirlo, sobre este arma, si de verdad, te sale factible, o te, mmm, sale, mmm, worth it, por así decirlo, llevar, un subfusil, como es la MP7, en ataque, y bueno, antes de todo, quiero probarla, en cerca de distancia, que es, a lo que estamos acostumbrados, a ver en defensa, y bueno, como podéis ver, en cerca de distancia, realmente, no se mueve absolutamente nada, la verdad, que es, un maldito láser, vamos a probar, en media distancia, vale, en media distancia, se va poquito, también, y ahora, en larga distancia, la verdad, es que se va un poco para arriba, eh, tengo que decir, que se va un poco para arriba, este es el retroceso, sin controlar, un retroceso, que tengo que decir, que, simplemente, hay que jugar con el arma, pero se puede controlar, ¿no?, porque sí que es cierto, de que, cuando, eh, utilizas un arma, que le han puesto una mira nueva, por así decirlo, sobre todo, a larga distancia, cambia, ¿no?, y la verdad, es que yo tampoco, tengo que deciros, que he jugado bastante poco, con este arma, porque, sinceramente, es un arma, que la verdad, no me llama para nada la atención, en ataque, ¿por qué?, porque, tú en ataque, lo que estás buscando, es sobre todo, eh, las, eh, las distancias medianas, eh, medianas, incluso largas, ¿no?, tú, tú en ataque, no buscas, eh, no buscas, por así decirlo, eh, cerca distancia, ¿no?, pasa más de lo mismo, me pasa, tengo, tengo, me da la misma sensación, que con, que con la FMG, que tiene, en este caso, eh, lo que es, no, ¿no?, porque, la FMG, me gusta, me gusta para smoke, porque es un arma para cerca distancia, y en defensa, tú lo que buscas, o tú lo que consigues, por así decirlo, son cerca, y mediana distancia, tú no, es muy complicado, que tú, en defensa, eh, te encuentres con, con un, o, o que tengas que hacer un prefire o algo, o que tengas que lanzar una manguera a larga distancia, es muy difícil que pase eso, ¿vale?, porque en defensa, estás dentro del recinto, en defensa, buscas los pasillos cortos, hay pasillos cortos, pasillos medianos, no hay pasillos largos, ¿vale?, por eso, mapas como avión, mapas, eh, como favela, que tienen esos pasillos largos, que yo os digo, son quitados del racket, más que nada, porque a los defensores, no terminan de favorecer, y muchas armas, que tienen los defensores, no son, o no están hechas, para largas distancias, por eso no me gusta, eh, tanto la MP7, como la FMG, ¿vale?, porque son armas, que para mí, para larga distancia, literalmente, prefiero un fusil, antes que un subfusil, por así decirlo, no sé qué pensáis los otros, pero, sinceramente, yo pienso así, tío, no sé, prefiero un fusil, que antes un subfusil, ¿sabes?, no sé si me entendéis lo que quiero decir, pero, antes, no, hoy me mata, bueno, vamos a jugar otra, otra caza del terrorista, y así, pues, más o menos, pues, pero, puedo deciros un poquito más, lo que pienso, en base a este arma de más, y es que, es lo que os iba diciendo, por así decirlo, no me gusta este arma, a larga distancia, es decir, prefiero muchísimo más el nuevo arma, que, por cierto, si no lo habéis visto, dejaré el vídeo abajo en la descripción, ¿por qué?, porque el nuevo arma es un fusil, ¿por qué?, porque el nuevo arma, eh, es muchísimo más fácil controlar el recoil, por así decirlo, a larga distancia, ¿vale?, ya que es un fusil, no es un subfusil, en este caso, la MP7 es un subfusil, por eso, cuando veo una filtración que iban a meter la MP7 en ataque, la verdad es que me sorprendió bastante, y dije, si de verdad, iba a ser factible, y va, y va, y va a salir bien, y, sinceramente, yo no sé vosotros, habrá mucha gente que se va a controlar la MP7 mejor que yo, he visto a gente que son animales, literalmente, pero para mí, este arma, a larga distancia, no me termina de convencer, como he dicho, me pasa lo mismo que con la FMG, son armas que para ataque no deberían de estar, por así decirlo, ¿no?, más que nada porque en ataque tú lo que buscas son, sobre todo, las, las largas distancias, ¿sabes?, no busques las medianas y cerca de distancias, como mucho, en ataque, encuentras medianas distancias, pero no vas a encontrar cercanas distancias, como mucho, encuentras distancia cercana a los últimos 10-15 segundos de ronda, que es cuando tienes que entrar al punto y demás, ¿sabes?, pero por todo lo demás estás todo el rato encontrando lo que es mediana-larga distancia, ¿sabes?, como mucho mediana, y, sinceramente, creo que un chufusil como es la MP7 no está preparado para distancias largas, y más con esta mira, que, sinceramente, como te digo, la verdad es que, lógicamente, hay que acostumbrarse a ella, pero la verdad es que no me convence para nada en el sentido de que no está hecha para ataque, ¿sabes?, no sé si me entendéis, pero bueno, simplemente esto es una opinión, ya sabéis que todos estos vídeos los hago para que vosotros también podáis dar vuestro punto de vista, también tengo que deciros que no he probado mucho la MP7, la verdad es que me encanta el fusil, el nuevo arma que le han puesto a cero, sinceramente, la verdad, es que he tenido poco tiempo para probar la MP7 porque no me ha llamado la atención para nada, así que haceros una idea de a lo que me refiero, ¿no?, así que, bueno, lo dicho, gente, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo, dejadme en los comentarios qué pensáis, qué opináis al respecto de este nuevo cambio, ¿no?, de este nuevo cambio que sinceramente me gusta, me gusta que hayan puesto la MP7 en ataque, así que yo con eso me despido, un placer como siempre, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo, adiós.